Acuerda Ayuntamiento con Locatarios, reglas para el uso del suelo en el malecón, reunión con concesionarios del transporte público de La Paz, programa Calzado para Todos, contribución del Ayuntamiento para mejorar la educación en la entidad. 14. Ayuntamiento de La Paz Con el propósito de regularizar el uso del suelo en las banquetas, a efecto de que los propietarios de bares y cafés en la zona del malecón de La Paz pueden usar las banquetas y excedentes en algunas áreas, representantes del 14. Ayuntamiento se reunieron con los mismos comerciantes para establecer las tarifas y reglas a la que se sujetará esta nueva modalidad en el centro de la capital. En representación de la alcaldesa Estela Ponce Beltrán, acudió Marco Antonio Núñez Rosas, quien manifestó el interés del gobierno municipal de que esta zona sea de mayor afluencia y comodidad de la ciudadanía y de los mismos comerciantes, ya que es muy necesario que el ayuntamiento ordene, regule y cuide la seguridad en estos espacios para que el ciudadano común que tiene que usar la banqueta no tenga obstruido el paso. Por las instrucciones de la alcaldesa, los funcionarios encargados de las áreas correspondientes se reunieron con los comerciantes para invitarlos a participar en el ordenamiento de la ciudad que beneficiará al habitante de La Paz, los turistas y a los mismos propietarios de establecimientos de la zona en el marco de la ley y contribuyendo económicamente con lo que señala la Ley de Hacienda para estas circunstancias. El representante de la jefa del gobierno municipal agradeció la participación que tienen los comerciantes y el interés de que se organice esta zona y que están comprendiendo que el ejercicio de gobierno tiene que ver con equilibrio y armonía con la ciudadanía, ya que serán beneficiados tanto el comerciante como la ciudadanía para que el malecón siga siendo un lugar de esparcimiento y apreciación turística. El pasado miércoles 13 de agosto, representantes de la alcaldesa Estela Ponce Beltrán se reunieron con concesionarios del Transporte Público de La Paz para revisar los avances que hasta el momento presenta la implementación del Plan Municipal para la Modernización del Transporte Público. La reunión estuvo encabezada por el secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Beltrán Rochin, quien estuvo acompañado por el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Noel López Ramírez. En el balance realizado, se señaló que a la fecha se han sustituido 42 unidades, tanto con el esquema de financiamiento privado como de recursos propios de los mismos concesionarios. Se informó también que en estos días se cerrará la recepción de las solicitudes de la segunda etapa de otorgamiento de créditos a efecto de sustituir 15 unidades adicionales. El secretario general del XIV Ayuntamiento de La Paz subrayó que se realizan constantes capacitaciones a los choferes del transporte público municipal para que se ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía y así poder contar con unidades nuevas y choferes bien capacitados y que, del 2012 a la fecha, se han realizado alrededor de 20 capacitaciones en primeros auxilios, alcoholimetría, sensibilidad a personas con capacidades diferentes, conducción segura, entre otros temas, y se han visto beneficiados alrededor de 350 choferes, quedando alrededor de 230 conductores que se espera que en el resto del año se incorporen a los ocho cursos que están estipulados llevarse a cabo por parte de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Por último, Beltrán Rochín presentó el avance del proyecto de 80 paraderos que serán distribuidos en toda la ciudad para que sean los puntos de subida y bajada de pasajeros, con la finalidad de darle mayor fluidez al tránsito vehicular y aseguró que dichos paraderos no erogarán un gasto extra en municipio, ya que serán bajo comodato a empresas privadas y serán ellas mismas quienes se encargan de mantener los paraderos en óptimas condiciones. El programa Calzado para Todos es la contribución del Ayuntamiento de La Paz para el mejoramiento de la educación en la entidad, aseguró la alcaldesa Estela Ponce Beltrán, al encabezar en la Escuela Secundaria de Elegido El Centenario, José María Garma González, el acto simbólico de entrega de vales para la adquisición de zapatos en el municipio de La Paz. Por eso es que desde el inicio de nuestra administración decidimos que este programa era la aportación del Ayuntamiento al tema de la educación. En el 2012 entregamos alrededor de 7.400 vales para todas y cada una de las secundarias del municipio de La Paz. Hoy con el apoyo de la Secretaría de Educación se estarán distribuyendo 12.750 vales que podrán ser utilizados en diferentes tiendas de la localidad de acuerdo a la decisión que tome cada familia, cada persona. Existe una cordialidad de trabajo en el Magisterio. Existe disposición de trabajo de los tres niveles de gobierno. Existe comunidad compuesta por ciudadanos y ciudadanas que tenemos ánimo, que tenemos ganas, que tenemos la decisión de que el progreso llegue a todas las comunidades y a todos los rincones. De que estos jóvenes que hoy están aquí, de que ustedes que hoy están siendo testigos de un evento tengan en su momento la oportunidad de tener empleo, de poder crear familias que puedan vivir en mejores condiciones de vida en las que viven en este momento. Acompañada del Secretario de Educación Pública en el Estado, Héctor Jiménez Márquez, recordó como un compromiso de su campaña contribuir a la economía familiar y al esfuerzo que realizan padres y madres para impulsar la educación de sus hijos de manera modesta, pero muy decidida y puntual. La alcaldesa enfatizó la decisión de su gobierno para que, con este tipo de acciones, se ponga en práctica el fortalecimiento del espíritu en el ánimo de dar y recibir. El responsable de la educación en la entidad resaltó la importancia de implementar este tipo de programas de apoyo a las familias, como una verdadera y moderna política pública que contribuye a la democratización de la sociedad, genera nuevos ambientes para el aprendizaje y produce una identidad entre los jóvenes. En ese sentido, reconoció la labor de la alcaldesa al emprender su apoyo a las familias de La Paz. Yo felicito a la alcaldesa el esfuerzo que se hace para mantener este tipo de acciones que no son asistenciales. Yo creo que estas acciones nos permiten alcanzar el desarrollo humano que nosotros queremos de nuestros adolescentes. Les permite dar una muestra de buena voluntad, pero también una muestra de una buena administración cuando se mantiene una administración sana para mantener un programa durante dos años haciendo esfuerzos y sacrificios administrativos. Creo que es una muestra de que los gobiernos actuales hoy se están modernizando también que los criterios en la relación con nuestros alumnos y con los docentes día a día van cambiando y se van modernizando. De acuerdo al programa, para el presente año se beneficiará a 12.750 estudiantes de escuelas secundarias públicas en el municipio de La Paz, con una inversión de 1.952.000 pesos y serán entregados a través de la estructura de la Secretaría de Educación Pública. El periodo de canje en las tiendas participantes será de este día hasta el 3 de noviembre. Se informó adicionalmente que el número de apoyos podría incrementarse si crece también el número de alumnos inscritos, cuyo registro no ha concluido aún. La Secretaría de Educación Pública La Secretaría de Educación Pública